Pero estamos ahora en el callejón de los hermanos Legos, es decir, una calle interior a los edificios para que circulen ellos entre los espacios que necesitan. Estaba la puerta del refectorio, del comedor, la que vimos adentro, cerca de la chimenea, y aquí, enfrente, está la puerta de la cocina. Esta puerta es la de la cocina porque la cocina está entre la parte de los montes y la parte de los hermanos Legos, en la frontera. Entre las dos tribunales. Ahí se cocina y cocinan los monjes, ellos mismos, para todos. Y se reparten los platos hacia un lado o hacia el otro, porque están en los dos refectorios de ambas partes. La única puerta de entrada de la abadía en principio era esta. Esta puerta que vemos aquí, abajo de la escalera, era la única puerta, la única manera de entrar y salir de la abadía. Los monjes no necesitaban esa puerta porque no salían, entonces era para los hermanos Legos. Ellos iban a trabajar en las tierras y cuando volvían, traían todo lo que habían producido, cosechado, para ponerlo directamente en la despensa, que está aquí. Podemos echar un vistazo a la despensa, que es bastante impresionante. Hay espacio para guardar mucha comida y también bebida. Porque los cistercienses producían mucho vino también. En general, alrededor de las abadías cistercienses se encuentran muchos viñedos. Ellos producían vino para la misa, pero también para su consumo diario, porque está escrito en la regla de San Benito. El vino autoriza a tomar un poco de vino cada día. No mucho, un cuarto de litro, pero igual en el contexto difícil que vivían ellos, era un placer quizás para los monjes y los hermanos Legos. El vino en ese momento tenía mucha importancia, pero también era un vino mucho más liviano, ligero, menos... Más suave. Sí, 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 más suave. También quizás lo mezclaban con agua. Bueno, y siguiendo para este lado, veremos la puerta de la iglesia. Aquí en el fondo del callejón, la iglesia tiene un acceso para los hermanos Legos, que es este, y otro acceso para los monjes. Veremos después que incluso en la iglesia, las dos comunidades están separadas. Y hay muy poco contacto entre las dos comunidades, porque en realidad, de un lado tenemos monjes, que son más bien de familias nobles, educados, que participan en la transmisión del saber también, porque copian textos. Y de otro lado, los hermanos Legos, que son ellos campesinos de la zona, que vienen a trabajar simplemente a cambio de la comida y del hogar. Y ellos, por lo general, no saben ni leer ni escribir, lo que hace que participan muy poco a la vida religiosa. Solo van a avisar el domingo por esta puerta y el resto del tiempo están dedicados a trabajar simplemente. Entonces, la separación se hace en la arquitectura porque cuestiones de rol en la abadía, pero también suponemos un poco por razones sociales. Y la separación es aquí. Este callejón es una frontera y vamos a cruzarla después para ir del lado de los monjes. Pero antes, podemos fijarnos, un segundo, en la arquitectura del lugar, que es particular, porque esta bóveda que vemos es una bóveda de cuarto de cañón. Y uno podría pensar que era una bóveda completa, normal, que fue partida en dos por esta pared, pero no. Fue construido así desde el principio, porque la bóveda es un contrafuerte interno y viene a sostener la estructura de la despensa y del dormitorio que estaba arriba. Bueno, ahora cruzamos la frontera para ir del lado de los monjes y empezamos con el claustro. Bueno, entonces aquí tenemos un claustro que es como el... Todas las abadías, el centro de la vida, el corazón de la vida de los monjes. Ellos pasan mucho tiempo en este espacio porque van a circular alrededor, pero también tomarse el tiempo de pasear, meditar, leer. Y es un claustro que como casi todo en la abadía fue evolucionando mucho, se transformó, porque la primera construcción era mucho más sencilla, mucho más interciense. Y era un techo de madera que cubría esas galerías. No había bóvedas de piedra. Y se ve todavía la huella del techo de madera es un rango de piedras que es más finito y más claro arriba y corre a lo largo de la pared. Esta huella, esta huella, esta huella del techo de madera. Y antes las columnas que vemos en el claustro eran todas de grés. En la construcción era mucho más pobre, mucho más sencilla. Se ve todavía la piedra del grés en estas columnas, en los pilares, en realidad. Pero el resto es casi todo de mármol. Y cuando se hacen obras en este claustro se agrega mármol, lo cual indica más o menos lo que pasa a nivel financiero en la abadía. Se agrega el mármol y también se quita el techo de madera para abrir estas bóvedas. ¿Qué son bóvedas ojivales? Son bóvedas góticas. Y ahí se ve el cambio en la arquitectura. En la arquitectura gótica que empieza a desarrollarse en esta zona de Francia. Y también se ven los oculi. Oculus en latín es ojo. Y es esa apertura redonda que abre y da más luz al claustro. El oculus. Entonces todos esos cambios cuestan mucho dinero. Obviamente son transformaciones importantes, agregamos materiales nobles y nuevas técnicas se usan también. Y estamos en el periodo de auge financiero de la comunidad, en el siglo XIII, a mitad del siglo XIII. Cuando se hacen esas obras apenas un siglo después de la primera construcción. Lo que hace que Montfort también es un constante lugar de obras. Siempre hay obras, se hacen edificios nuevos y se renuevan los antiguos. Y hay un agregado muy interesante en esta pared. Es una piedra que fue agregada por Gustave Payet, el propietario. Y él puso aquí la tiara de un papa. Es el emblema del papa este. Y es un papa que era monje en Fonfroid en un principio al que se hace referencia. Un señor que se llamaba Jacques Fournier, que fue aquí monje, simplemente monje. Y después fue creciendo. Fue nombrado abad y salió de la comunidad para asumir responsabilidades más elevadas. Entonces fue obispo y después fue elegido papa. Era el tercer papa de Avignon, cuando los papas estaban en Francia. Y él es Benedicto XII, el que hizo la construcción del Palacio de los Papas. El que ordenó su construcción. Ese edificio tan famoso ahora en Avignon, el Palacio de los Papas. Por esto, el propietario agregó esa piedra para recordar ese personaje importante de la vida de la abadía. Porque que la abadía haya formado un futuro papa es una prueba de que su influencia espiritual era muy muy fuerte en la época. Seguimos en la Galería Sur, por este lado. La Galería de Lectura aquí es la Galería Sur del claustro. Tiene un montón de bancos donde se sentaban los monjes a finales de la tarde para leer. Y también se ve en el fondo de la galería el armario, se ve la huella de este armario alrededor de la Virgen. En realidad, hay una huella redonda, la veremos después, que era el armario donde guardaban los libros. Y también hay elementos en la arquitectura que muestran que estaban en esa galería. Era la Galería del Mandatum. Es un ritual del lavamiento de los pies. Y por eso tenemos lavabos de piedra, uno aquí y otro en la otra punta, donde los monjes se lavaban los pies mutualmente una vez a la semana, el sábado. Cada semana se hacía ese ritual del Mandatum, en referencia al gesto de Cristo, que lavaba los pies de los apóstoles. Y se hacía como un gesto de humildez. Otro elemento interesante para esta galería es que es la primera en ser construida y renovada. Porque se sigue una orden muy precisa para la construcción de la abadía. Primero se construye la iglesia, que es la prioridad espiritual. Y después la Galería Sur del Castro, que es la que viene a apoyarse sobre la pared ya construida de la iglesia. Y eso hace que las bóvedas aquí son distintas también. Son bóvedas estrelladas. Por eso pensamos que es la primera galería en ser renovada también. Y los óculi también cambian de tamaño y de disposición. Vemos aquí tres óculi en el centro y uno a los costados. Cambia el esquema de construcción. Veremos una última cosita en esta galería antes de entrar a la iglesia. Verán que es un espacio muy, muy reducido. Una sala muy pequeña y que tiene por única fuente de luz y de oxígeno tres agujeritos en la pared. Nos acercamos. Aquí hoy tenemos un objeto que es como una reliquia de uno de los albades de Fonfouad. Pero aquí lo que vemos es el lugar donde se castigaban a los monjes. Porque es una sala muy, muy pequeña. Está incluida adentro de la pared de la iglesia, en realidad. Ando muy amplia. Y por única fuente de luz y de oxígeno, esos tres agujeritos en la pared de arriba. Para que el monje igual pueda respirar un poco y tener un poco de luz. Esto era el lugar entonces en el que se castigaban a los monjes. Hablaremos después de lo que podían hacer para llegar hasta este punto. Y seguimos en la iglesia. Aquí ven también la huella del armario. Esta huella redonda, entonces alrededor de la Virgen. Esta huella entre la user, cada uno de los paperes de todo y vamos a pedir mascar, todos de cada uno de los que nos asombran. Gracias. Ahora, esta huella paddle y estamos embarazando. Bueno, al entrar a la iglesia lo que impresiona al visitante por lo general son las dimensiones, que son consecuentes, tenemos 20 metros debajo de la bóveda de la nave, aquí, que es una bóveda de cañón apuntada, ligeramente apuntada. Igual todavía estamos en una estructura bastante románica, porque es la primera construcción de la abadía esta. Pensamos, a mediados del siglo XII se empezó a construir esta iglesia y los colaterales también a los costados son estas galerías con una bóveda de cuarto de cañón, como ya vimos, y estas están a 14 metros de altura. Veremos después las vidrieras también, que son una cosa interesante de la iglesia. En el crucero que tenemos aquí hay un perfil de bóveda un poco particular, lo que se ve arriba, esas molduras de piedra, como unos budines, se llama un perfil tórico, y en realidad esas molduras son decorativas, y no mantienen a la bóveda en realidad, no tienen un rol estructural, sino puramente decorativo. Veremos otros también en la sala del capítulo, después la sala capitular. Esta es la forma de cruz latina bastante clásica de las iglesias, la inicial, pero después se fueron agregando otros elementos como la tribuna, aquí, una tribuna que permitía a los monjes que no podían bajar a la iglesia, porque enfermos, discapacitados o ancianos, les permitía acceder igual al oficio y poder ver la misa desde esta tribuna, que era al nivel del dormitorio. Se ve también la puerta del dormitorio de los monjes, aquí, arriba de la escalera, que es la escalera de noche, el acceso de noche para los monjes, porque ellos venían a besarnos por hoy en la iglesia, en medio de la noche, para las vigilias, más que nada, alrededor de las dos de la mañana, ahí bajaban directamente el dormitorio. Y los hermanos Legos, ellos, entraban por el fondo de la nave y se quedaban en el fondo, porque había una separación entre las dos comunidades. Una pared que se ponía en el medio, que no quedó hoy en día, pero quizás no permitía ni siquiera a los hermanos Legos después ver a los monjes, quizás no permitía ver, era una pared llena o de madera o de hierro, pero separaba a las dos comunidades, eso sí. También se agregaron unas capillas, de este lado, capillas que son del siglo XIV, entonces son mucho más góticas en el perfil, la bóveda es gótica. Y lo interesante también son las vidrilleras, que obviamente no son de la época de los cistercienses, porque los cistercienses no admitían las representaciones humanas o animales, solo tenían dibujos geométricos o florales, digamos, como en los capiteles del claustro, por ejemplo. Aquí esto fue agregado por el propietario en el siglo XX. Y cuando compró la abadía en el 1908 no quedaba nada de las vidrilleras originales y hizo que trabajara un amigo suyo, Richard Blochtal, para las vidrilleras de la iglesia. Él las hizo entonces y es como un proyecto nuevo para él, porque él era pintor, compositor, músico, y empezó y aprendió el oficio de maestro vidriero para esta capilla, para esta iglesia. Un proyecto interesante porque tiene dibujos que son bastante clásicos en la representación, o sea, en el tema representado, por ejemplo, arriba, aquí tenemos Cristo en el centro y los cuatro evangelistas. Escenas bastante clásicas, pero los colores, más que nada, que se usan son particulares. Y el resto de la iglesia tiene muchos santos, unos santos que fueron elegidos por el propietario, porque, por ejemplo, aquí a la derecha del coro tenemos San Antonio, y Antonio es el nombre del hijo de Gustave Fayette. Y del otro lado están sus hijas, Simone, Elizabeth. Entonces tenemos toda la familia Fayette representada aquí en la iglesia bajo la forma de los santos padrones, así se eligieron. Y también eligió representar San Francisco de Asís. San Francisco está en toda la galería de este lado, este colateral, en una dominante verde. Es el color que domina es el verde, porque aquí se ilustra el amor a la naturaleza que tenía San Francisco de Asís. Y siempre tiene un texto abajo de la vidriera que describe la escena. Por ejemplo, aquí la predicación a los peces. Veremos una capilla que está de los Rolado, la capilla de los Muertos, o capilla San Bernardo, donde hay vidrieras muy distintas. Y también ven de paso estas vidrieras azul, un azul precioso, que representan escenas de la vida de la Virgen. Por esto se eligió el color azul, que es el color de la Virgen. Aquí la enunciación y del otro lado otras escenas de la vida, el nacimiento, la muerte y el casamiento. Bueno, las vidrieras que tenemos aquí en esta capilla son muy distintas y son mucho más modernas hoy en día. Son del 2009 y no son vidrieras en el sentido clásico, porque la tinta no está en la masa, en el vidril, sino que está pintada, el vidril pintado. Entonces son colores, muchas veces colores primarios, en una forma muy abstracta, muy particular, un poco brutal. Y esto puede sorprender en un contexto como este, pero es parte de la voluntad de la familia, de propietarios, que sigue manteniendo el lugar, que también haya una actividad contemporánea y que esto siga siendo un lugar de expresión para artistas contemporáneos. Y este señor que hizo las vidrieras es un señor que es coreano, subcoreano, y se llama Kim Menjung, y es también cura dominicano. Y él hizo entonces estas vidrieras, un trabajo que para él tiene un significado religioso, porque es un hombre de fe. Entonces, los colores tienen un significado religioso, el azul es para la Virgen, el rojo cuando aparece es por la pasión del Cristo, etc. Es un trabajo interesante porque también cuestiona la idea cisterciense de no representación, porque esto no es figurativo, no tiene representaciones humanas ni animales, o sea que al final quizás los cistercienses preferirían, seguramente preferirían estas vidrieras a las que vimos al lado, aunque nosotros estamos más acostumbrados a ver lo que vimos en la iglesia. Y el resto del mobiliario fue agregado por Gustavo Faller, por ejemplo, la cruz, el calvario, que está aquí en el centro de la capilla, nada de esto estaba en la capilla originalmente. Hay también dos yacentes en esta capilla, uno que está ahí y no lo identificamos detrás de la cruz, otro está aquí en la esquina y es un caballero, un caballero catalán, y encontramos su familia en el 2009 gracias a las vidrieras, porque no sabíamos quién era, como el otro yacente, desconocíamos su identidad. Y en el 2009 publicamos fotos de las vidrieras, y una familia de Cataluña nos escribió para decir que reconocían a este señor, diciendo, ah, es nuestro tatarabuelo del siglo XII, y él era un caballero catalán de la familia de los Queralt, y compró el yacente Gustavo Faller para decorar la capilla simplemente. Pero es solamente inyacente y no la sepultura completa, porque aquí son bloques de piedra sencilla, y agregó entonces esto para simular una sepultura, pero no hay restos humanos en esta capilla, no hay, buscamos, y se llama Capilla de los Muertos porque aquí se hacían los funerales. Veremos al salir también la huella de la puerta de los muertos, que iba al cementerio después del funeral. ¿Qué les parece entonces la vidriera? Gracias.